Música Mueve el culo, mueve el culo Mueve el culo de uno de estos, en que ya están parados Si te quedas quieto, ellos no habrán logrado Sin demasiado esfuerzo, se encuentran controlados Quieras solo un anuel rodeada con un cuerpo Conviértete en su micón, eso no te mando Que se tengan que arrancar, que lo llenes con la mano Dale caña, dale guerra, dale que pensar Pégale, se le acriste, dale por detrás Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo Música 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 Haz lo que quieras, quedas tanto de verdad si te quedas a ir Música 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 ¡Gracias!